Sigamos con los ejemplos que proporciona, en este caso, el libro Getting Started y vamos a coger el capítulo 3. El primer ejemplo, size 800-600, lo que nos va a sacar es un rectángulo, nuestro fondo de trabajo, en este caso, de 800 x 600. Este sería un tamaño de 800 x 600. Nuestro segundo ejemplo, tendríamos un fondo y me va a dibujar un punto en esta posición 240-60. Para que veáis, este es el rectángulo, 480 x 120 y 240-60 es justamente este puntito que se ve aquí en medio, me está diciendo en qué posición se ha dibujado ese punto. Las coordenadas empiezan siempre en la esquina superior izquierda, es decir, este es el 00, luego hacia acá irían los 480 y hacia aquí abajo irían los 120. Tenedlo en cuenta para cuando estéis dibujando que sepáis dónde está el origen, aquí en el 00, hasta aquí en la esquina superior izquierda. Vamos a ver el tercer ejemplo, hemos hecho un punto, este me saca una línea sobre este fondo que empieza en 20-50 y acaba en 420-110, aquí abajo. Este es el primer extremo, este, y este es el segundo, este es de aquí abajo. De igual forma que hemos hecho el punto y la recta, pues hay una serie de figuras. Por ejemplo, dos triángulos, este y este, que son este de aquí y este de aquí. Fijaros que lo que me están dando son los tres vértices donde están. Y luego un paralelogramo que me están dando, justamente, mediante vértices, cuáles son sus extremos. Triángulos, rectángulos, como por ejemplo este. Aquí tenéis un ejemplo de rectángulos. Tres cuartos, lo mismo, extremos y extremos. Una hélice, que ya lo hemos visto en el primer ejemplo. En este caso, tres. Fijaros que los centros pueden estar fuera, de tal forma que solamente me aparece dentro del dibujo una parte. Voy a ir cerrando unos cuantos. El siete, arcos. Fijaros. El primero. La mitad de pi. A ver si lo pillo. Aquí, la mitad de pi. Esto es pi. Y la mitad de pi. Estos son. Dos pi. Y una parte. Fijaros que aquí, ¿vale? Me está diciendo lo que es. Aquí lo que me está dando, para que veáis el primero, por ejemplo. Estos me dicen el punto y el radio. Y ahora, el quinto me dice dónde va a empezar el ángulo, en cero. Y este me va a decir dónde acaba. En este caso, pues, la mitad de pi. Recordad que una circunferencia tiene dos pi. Entonces, la mitad de una circunferencia sería pi. Y la mitad de pi es justamente un cuarto de circunferencia. Y así va con el resto. Pero lo mismo que se ha hecho utilizando pi. En el siguiente ejemplo, también lo tenéis utilizando radianes. En este caso, 90 grados, ¿vale? Que son exactamente lo mismo que aquí. Y si ejecutamos esto, nos va a salir exactamente el mismo dibujo que teníamos en el otro. Este me va a dibujar un círculo, un rectángulo. Otro círculo, dependiendo de quién va de primero y quién va después, pues, uno aparece arriba y otro aparece abajo. Por eso, este ejemplo. Y fijaros que aquí ya empezamos a darle un poquito de belleza a nuestros dibujos. Smooth, smooth, significa alisarlo. Entonces, fijaros que el borde de aquí es mucho más bonito, más fino que este justamente de aquí. Aquí tenemos los grosores de la línea, ¿vale? Aparte de que esté suavizado. Fijaros, aquí tenemos una de 8, ¿vale? Otra de 8 y luego aquí tenemos, justamente, una de 20. Por si queremos, poner una línea más gruesa. Tres cuartos lo mismo, utilizando en este caso rectángulos. Y fijaros que aquí podemos decirle cómo queremos que acaben los picos en los bordes. Redondeado o cortado en bisel. Aquí tres cuartos lo mismo, podemos hacerlo cuando utilizamos líneas o rectángulos o redondeados. Aquí ya empezamos a tener una composición de colores. Tres colores distintos. En gris. Y aquí tenemos, por ejemplo, una circunferencia, círculo mejor dicho, en este caso, que no tiene relleno. Empezamos de pasar de la escala de grises a la escala de colores. Fijaros que ya empezamos a rellenar en tres colores. Rojo, verde y azul. Otros tres colores, los mismos colores básicos. Y ahora fijaros que, dependiendo de un cuarto parámetro dentro del relleno, en este caso este, me dice cómo de transparente va a ser ese relleno. Aquí tenemos, para dibujar si queremos, una figura. Vamos diciendo los vértices. Esto que te están diciendo aquí. Empezar una figura. Damos los vértices y le decimos que termine. Fijaros que aquí falta, por rellenar, esta línea. Que justamente en el siguiente ejemplo, cuando ya decimos close, directamente ya me la cierra. Y por último, fijaros lo que se puede hacer utilizando figuras. Por ejemplo, este par de bichos que aparecen aquí. Bueno, pues este es el segundo capítulo de nuestra introducción a Processing. Processing.